...hacen estos datos porque es otro dato más que agregar clave. ¿Y tenés un audio de Mauro? Sí, 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 sí. Tengo cinco, en realidad. ¿Se puede escuchar alguno? Lo tengo en la computadora, en mi casa, así que ayer le pedí... Acá no. No, acá no. Pero los vas a mostrar. En el caso de que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿Y qué te dice Mauro en esos audios que vos tenés? Cosas que pueden llegar a cambiar muchísimo. Pero, ¿cómo qué ponele? ¿La realidad de su familia puede cambiar o...? Sí. O sea, él en esos audios te dice que está separado de Wanda, por ejemplo. En otro tono, sí. ¿Cómo despectivo...? Yo prefiero no tocar eso, pero... ¿Él es bien explícito en esos audios? Sí. ¿Es tajante, es directo? Pero también en el caso que haya un tema judicial, si vos le decís a Mauro desbloqueame, así puedo demostrar que la conversación existió desde mi teléfono, tal vez él lo tendrá que hacer. Bueno, pero si hay una manera... No, no, pero ya con reportar es suficiente. El tema son esos audios. ¿Qué antigüedad tienen estos audios que tenés vos? Febrero. ¿De este año? Ahora, el día que lo viste, ¿cómo fue ese encuentro? Fue inesperado. A mí me... Nos teníamos... Esto que digo, siempre íbamos, volvíamos, nos teníamos bloqueados. Y un día me dice... Yo no sabía que estaba acá, en Argentina, porque allá vivía otra realidad, no estaba mucho, la verdad. Entonces me dice, estoy yendo a buscarte. Yo, obviamente, que estaba a media hora de llegar para allá, yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿me animo o no me animo? Digo, yo soy una persona que está sola. Mira, esto es una oportunidad, digo, para conocerlo bien. Te subiste el auto y ¿qué sentiste, la verdad? ¿Qué te pasó cuando entré a tesoro? ¿Qué auto? ¿Movió todo? ¿Era un auto negro? No, rojo. ¿Qué auto era? ¿Te acordás qué auto era? Sí. Contanos, ¿qué auto era? Un Mustang. Ah, un Mustang rojo. Ah, discreto. O sea, nadie se iba a enterar. Ok. Pero la barría no... Por la ruta... Hay cámaras también, en peajes todo. Ah, y... Que ya estoy recorriendo, sí. Ah, o sea, tenés las cámaras de seguridad de distintos lugares o de peajes que los ven... Claro, a la hora inició una demanda y se lo piden y en el segundo está eso. Exactamente. Y ahora... Eso de decir por qué por ahí me ataca tanto, siendo que lo que pasó fue lindo. O sea, te duele que él te ataque. Eso es lo que más te duele. Más que las críticas de por ahí de la tele, de los periodistas. A vos te duele que él te ataque. Sí, sí, me duele porque, digo, yo lo conocí en charlas tipo como, como qué haces de tu día, como... Entonces, no me iba a poner así. De hecho, siempre me mostré fuerte, pero... Está bien. Pero como que ahora, como que me cae todo y digo, no está bueno jugar así con alguien. Porque yo le acredito a lo que me dijo. Es la primera vez que te veo así, de verdad. Por eso, viste, hoy te juro que, te repito lo que te dije, realmente te veo con otra actitud. Te veo más sólida, te veo más sincera. Perdón. Sí, no, está bien. Porque cuando te vi en otros programas o cuando te entrevisté en otros programas, me costaba como creerte y comprarte lo que estabas contando. Y hoy te veo llorando así. Te veo como con más seguridad a la hora de contar tu situación. Y la verdad que un poco me cambia tu mirada. Pero, ¿por qué esas lágrimas? Porque ayer tuve un día re difícil y dije, ¿para qué me expuse tanto? O sea, yo también perdí todo allá. Es la verdad. Porque yo tenía un trabajo estable, tenía mi departamento, digo. Y de repente, seguir así con todo esto, como que te sentí juzgada. Y nada, digo, todo por un boludo, ¿me entendés? Que no está bueno. Entonces, hacer la paz y mal, realmente. ¿Pero hubo algún comentario de él, de alguien que te hizo daño? Claro, ¿de qué manera te ataca él? Yo lo de Kenny me dolió. Lo de Kenny. Que Kenny puso públicamente que eras mentirosa. De hecho, pueden buscar, por ejemplo, no sé, si tienen una conversación con un famoso, yo les puedo mostrar acá que no parece el tilde verificado porque tiene la letra grande. Porque Kenny subió una captura en su cuenta de Instagram mostrando cómo se veía la conversación de Mauro entre Kenny y Mauro y entre Mauro y Kande. Como que estaba distinto el diseño, no estaba la tilde azul. No estaba la letra grande. Esto que está acá, mirá. Ahí va, queriendo demostrar que era trucha la conversación. Claro, que sos mentirosa. Sí, yo les puedo mostrar un chat con alguien, si quieren, que tiene la letra. La cuenta verificada y no se ve el tilde. Pero digo, siempre cada cosa que yo digo o que quiero mostrar para entender, siempre me atacan de algún lado. Entonces digo, bueno, no está bueno. Entonces ya está, pero ayer realmente la pasé mal. ¿Y vos sentís que a Kenny lo manda Mauro por ahí? ¿A desmentirte o...? Yo no creo que sea un protagonista como para salir a hablar. Pero sí para atacar. ¿Qué querés? ¿Qué querés lo que pasa?